examinando las escrituras diariamente lunes 19 de diciembre amemos con hechos y de verdad primera de juan 3 18 defendemos a nuestras hermanas espirituales cuando lo necesitan supongamos que varios hermanos se fijan en que una cristiana que tiene un esposo no testigo muchas veces llega tarde a las reuniones y se va en cuanto termina además casi nunca lleva a sus hijos así que empiezan a criticarla y a preguntarse por qué no se pone más firme con su esposo pero la realidad es que está haciendo todo lo que puede ella no tiene un control completo sobre su horario y tampoco tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones sobre sus hijos si la felicitamos por lo que está haciendo y les hablamos a otros de ello puede que les pongamos punto final a las críticas los ancianos saben que jehová se fija en cómo se trata a las hermanas santiago 1 27 por eso al igual que jesús son razonables y no crean reglas cuando lo mejor sería hacer una excepción mateo 15 22 al 28 cuando buscan maneras de ayudarlas hacen que se sientan bien atendidas